Este sábado en una día a la semana. Hoy estamos un poquito acuífero cerca del lago. ¿Qué tú vas a hacer para celebrar este próximo 14 de junio? Mucho romo y cerveza. El ruido. La pecho de mi mujer, la pecho de mi mujer. Esta película un palo, tú vas a renunciar a Dehochi. No, tanto así, ¿no? Nunca renuncia. Una día a la semana. Sábados 8.30 de la noche. Dominicano por pipa.